En el marco del Día Internacional del Trabajo Infantil, la ministra de Trabajo Griselda Restrepo celebró que en Colombia son cada vez menos los niños que están actualmente en actividades laborales. Indicó que el balance es positivo, tanto que hasta se logró cumplir la meta de 2018. Nosotros estábamos en una cifra de 9.1, porcentaje alto que nos angustiaba mucho y el gobierno nacional se ha puesto como meta para el 2018 reducir el trabajo infantil en Colombia a 7.9. Es que logramos reducir esa cifra a 7.8, quiere decir que ya llegamos a la cifra que teníamos planteada para el otro año. Sin embargo, la directora del ICBF indicó que si bien se ha reducido el número de menores de edad trabajando, aún falta mucho por hacerse. Pero todavía las cifras son preocupantes, estamos hablando que 869 mil niños trabajan en Colombia y esto lo que quiere decir es que la sociedad no está cumpliendo con su deber primordial, que es proteger a los niños y definitivamente como sociedad nos rajamos. Según Reglo Eldane, las ciudades con mayor trabajo infantil son Neiva, Cincelejo y Pasto y las de menor trabajo infantil son Santa Marta, Cartagena y Manizales.